En lo personal me gusta ser sorprendido cuando voy al cine, y no me refiero precisamente a que me asalten o me manocen en la oscuridad, de lo que hablo es que me gusta cuando una película juega con mis expectativas, cuando una producción me promete un tipo de experiencia y termina dándome algo diferente a lo esperado, pero también estoy consciente de que no todo el mundo comparte mi opinión, por lo general, si estás esperando algo de una película y como dicen por ahí, te cambian la jugada, por muy agradable que resulte la sorpresa, no dejas de sentirte un tanto engañado, como me imagino ser el caso de muchos al ver Feliz Día de tu Muerte, una película que promete ser una cinta de horror, y lo es, pero que el hecho de que también se trate de una comedia, confundirá a más de uno. En Feliz Día de tu Muerte veremos a una chica atrapada en una misteriosa situación que la hace vivir el mismo día una y otra vez. Teresa es una estudiante universitaria que despierta en un dormitorio ajeno después de una noche de parranda, lo cual la hace empezar el día de su cumpleaños con una fuerte resaca. Mientras se dirige a otra fiesta durante la noche, Teresa es atacada y asesinada por un misterioso psicópata, pero en lugar de morir, la confundida chica despierta una vez en el dormitorio del que salió por la mañana de ese mismo día. Asustada y sin ninguna idea de qué es lo que sucede, Teresa deberá descubrir la identidad de su asesino y evitar su propia muerte o se verá obligada a experimentar su traumática muerte una y otra vez. Básicamente Feliz Día de tu Muerte es hechizo del tiempo con un giro hacia película de terror slasher. Eso suena muy interesante para mi gusto, no solo porque amo la ciencia ficción que involucra viajar en el tiempo, sino que esta premisa, específicamente la de estar atrapado viviendo el mismo día indefinidamente, aunque no es una idea del todo nueva, aún tiene mucho potencial, y el uso de esta premisa en una historia de horror es bastante original. Debo decir que el tipo de horror que se utiliza no es precisamente de mi gusto. Ya se sabe en la rutina, algo se mueve al fondo mientras que la banda sonora nos hace brincar con un ruido fuerte, nada realmente nuevo. Aunque el tan socorrido jumpscare me resulta bastante fastidioso después de un rato, por lo menos la película mantiene mi atención, el tono del filme puede llegar a ser muy dispar, dándonos una situación sacada de películas como Scream solo para saltar a la siguiente escena que parece sacada de una comedia de adolescentes como American Pie o algo así, combinación de géneros que no terminan de mezclarse muy bien que digamos en esta película, ya que con el salto tan abrupto de tonos tenemos como resultado escenas de horror que no son del todo aterradoras y escenarios cómicos que no son del todo graciosos. Tal vez lo anterior suene demasiado raro, pero debo admirar el esfuerzo de la producción por tratar de mezclar dos géneros tan diferentes uno del otro, y aunque no se logran complementar del todo, por lo menos la ejecución resulta entretenida. ¿Saben qué le hizo falta a esta película para ser algo sobresaliente? Sam Raimi. Suena extraño, pero Feliz Día de tu Muerte es el tipo de horror y comedia que parece haber salido de la mente del guionista y director de producciones como Evil Dead, y es un poquito de esta excentricidad lo que le hace falta a Feliz Día de tu Muerte. Como ya dije, ni el horror ni la comedia terminan de encajar del todo, pero aún con esto, la cinta logra ser entretenida por su propia cuenta. Creo que se ajustan adecuadamente sus expectativas, es decir, que si tienen en mente que es una película de comedia y terror, y no solamente de horror, Feliz Día de tu Muerte resulta una experiencia moderadamente entretenida. Tal vez no se convierta en un clásico, pero debo decir que, aún con sus fallas, la disfruté un poco más de lo que estoy dispuesto a reconocer. Feliz Día de tu Muerte, 2 de 5, meh, mejor que, diabólica tentación, no tan buena como, arrastrame al infierno.